Una mujer fue localizada sin vida y con huellas de violencia sobre un camino de terracería en la comunidad de Jofre perteneciente a Celaya. El hallazgo se hizo este martes minutos después de las 10 de la mañana cuando a cabina de emergencia 911 reportaron la existencia de una mujer muerta a un costado del camino de terracería que conduce de la comunidad de Jofre al salitre perteneciente a Cortazar. Al trasladarse elementos de seguridad pública y paramétricos de la Cruz Roja al lugar de los hechos, estos confirmaron el reporte al tener a la vista entre la hierba a una mujer, la cual presentaba visibles huellas de violencia quien al ser revisada por los paramédicos, estos confirmaron que la mujer ya estaba muerta. Enseguida se acordonó la zona y se dio parte al Ministerio Público, quienes realizaron las pesquisas y el levantamiento del cadáver, para que este fuera trasladado a las instalaciones del CEMEFO y practicarle la necropsia de ley. Hasta el momento, esta mujer permanece sin ser identificada, misma que aparenta a una edad de 20 a 25 años y vestía pantalón de mezclilla azul marino, sudadera azul, chamarra clara y tenis a cuadros, blanco con negro. Por su parte, agentes de investigación criminal ya se encuentran trabajando en las investigaciones correspondientes que les permita la pronta identificación de la UCCISA y establecer el móvil de los hechos, así como la pronta identificación de los presuntos responsables. Informo para Vía Noticias, Rosa Duarte.